She likes fashion She likes fashion Right way Time Time Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Diseñarte TV Hoy estamos con todos colores Power, eh Y el verde El verde que se viene el verde este año Me extraña Me extraña que con las tendencias Marcas tendencias El verde Me encanta el verde, además es un color divino Bueno, entonces por favor te pido Además ya niego a decir que una de nuestras invitadas Lo va a traer Evidentemente que ella Sí, sí, ella es tan elegante además Impresionante, pero bueno amigas Lo importante es que después de acá Y de recibir a los invitados Y de hablar de diseño Nos vamos a un lugar con más de 100 años de historia Con sus callecitas empedradas A mí me encanta porque es como un lugar en donde uno entra Y parece que está en el tiempo, ¿no? Como que viaja en el tiempo Aprovecho para decir en este viaje del tiempo A Claudia que no se pierda Porque el otro día llegamos tarde al espectáculo Porque no la encontrábamos Bueno, yo tenía que ir a buscar mi comida sanita Tenía que ir a buscar lo que es todo Las semillitas Tengo que tomarme mi tiempo Y aparte lo disfruto Aparte de las semillas, de comer sano Y de recorrer Que hay cosas divinas en el MAM Recuerden que se vienen las fiestas Y todos los regalos que necesites hacer Seguro los encontrás ahí Porque hay de todo Como decía Claudia Bueno, ahí podés encontrar para regalar algo de diseño Podés encontrar Bueno, hay desde ropa con diseño Sí, recuerdos, artesanías Artesanías Chocolates artesanales Bueno, hay que ir Visitar, recorrer Y seguro ese regalo que andás buscando Para estas fiestas Lo vas a encontrar Vamos a la presentación del MAM Y ahora sí les cuento Cuáles son las actividades de este mes de diciembre Como siempre les decimos A través de www.mam.com.uy Allí se enteran Bueno, de todas las actividades Pueden recorrer perfectamente La web Y enterarse Y enterarse de todo El otro día, Claudia Bien, como decía Beatriz Te perdiste Nosotros estuvimos Con Bea viendo Polifonías Es verdad El jueves pasado Un espectáculo Muy pero muy lindo Recuerden que todos los espectáculos Son con entrada gratuita Así que No es un Un detalle menor Y me está sucediendo Casi te diría Que Lo de la semana pasada Debe haber un tema de cobertura Pero bueno Lo que sí te puedo decir Es que la semana que viene Hay flamenco Ah, qué lindo Y la otra semana Tenemos Murga Bueno, yo El flamenco Para mí Es uno de los bailes Más divinos Maravilloso Me encanta Bueno, vamos entonces Bueno Pero llegan horas Mira Bueno, voy a ver Mira El jueves 13 De diciembre A las 20 horas Alhambra Como les decía La campaña de flamenco Lo que estuvimos disfrutando Con Beatriz El jueves pasado Era polifonías Que era el canto popular Eran covers Con canto popular Y el jueves 20 de diciembre Ya el último A las 19 horas Está el coro Giraluna Y Emiliano el zurdo Y el alemán Esto es todo Con entrada gratuita En el MAM Pero ya saben A través de las redes O a través de MAM Punto con punto Uy, se enteran de estas Y de muchas más actividades Que tienen Bueno, así que nos quedan Dos programas Nada más Nos quedan dos programas Y se viene un especial Navidad ¿Verdad, Beatriz? Ah, sí Ya lo estamos produciendo No podemos cerrar el año Sin tener nuestro propio especial de Navidad ¿Sabes lo que me falta? Lo único que me falta Porque A ver En este programa Que hablamos de todo lo sostenible De lo importante del reciclado En fin Con lo que tenemos Nuestros adornos de Navidad No lo podemos hacer Lo podemos hacer Sin duda Entonces ¿Qué hace Claudia Calache? Que es la reina del reciclado Que no me recomendó a nadie Bueno, pero para eso tenemos a la gente Pero todavía no terminamos la producción Y capaz que a través de las redes sociales Nos pueden hacer llegar Y logramos llegar a ese último programa O penúltimo Que queremos hacer ese especial de Navidad Recomiéndenos entonces Algo para ser sustentable Que les beatis para Navidad Quiero algo sustentable Creo que lo ideal Es traer a alguna persona para aquí Algún diseñador Que nos enseñe en realidad A reutilizar lo que ya tenemos Exactamente Que lo podemos pintar Lo podemos de repente Bueno, pegar a alguna otra No sé, algún otro adorno Utilizar lo que ya tenemos Pegar algo que encontremos por la calle Sí, también Viste cómo no Viste lo reutilizable Sí, pero no hay cualquier cosa No, bueno Siempre poniendo diseño Todo es arte Pero si tú encontrás algo en la calle Que lo puedas dar a un lugar Que tiene que estar Perdón, ¿eh? Yo me acuerdo A unos amigos de Claudia ¿Te acordás que andaban Por los tachos de basura? Sí Por eso Las obras de arte que hacen Pero perdón Y las obras de arte Las importan De aquel artista que encontraba Las maderas tiradas en la playa Y quedaban con los cuadros alucinantes Hace poquito hizo su segunda muestra En el cottage Fue espectacular Maravilloso Bueno, hacemos una pausa Y ya se nos viene el programa Dos invitados de lujo Pero no contamos mucho No Una mujer y un hombre Una artista Y una diseñadora Que ahora también es Coach de imagen personal Pero con una vuelta Más interesante Que la típica de Aconsejarte Que te tenés que poner Va por otro lado Me encanta Después de la pausa Te lo cuento Bueno, seguimos con diseñarte Y esta vez Bueno, traemos un artista plástico Que además Bueno, ya es amigo de la casa Y sus obras Además están dentro De nuestra casa De nuestra escenografía Bienvenido Carlos Presto Muchas gracias Qué lindo tenerte con nosotros Bueno, nos conocemos Con Carlos hace mucho tiempo Soy sumamente admiradora De sus obras Y además es un artista Muy versátil Porque te veo No solamente con tus obras Sino también Bueno, en otras actividades Con diseño y con arte Que ya nos vas a contar Un poquito más Carlos ¿Cómo es la técnica Que tú usas Para estas obras maravillosas? Si ustedes ven Detrás mío Tenemos una obra de Carlos Si lo puede tomar No sé qué cámara La puede tomar Donde van a ver realmente Que su técnica Es muy especial Contanos un poquito Sí, bueno Trabajo básicamente Este tipo de obra La trabajo con una máscara Encinto Corto la máscara Sobre la tela Y después pinto con pincel Lo importante de la obra Es la preparación Tiene toda una matemática previa Mis bocetos No son dibujos Sino son un montón de cuentas Que son las que generan Ese efecto óptico Que tú ves que el cuadro Tiene una sinergia Una cinética Sí, claro En este caso Además agregué la idea De la tercera dimensión Tú ves que el cuadro Trabaja en la zona blanca Como un 2D Pero en la zona oscura Da la sensación de un 3D Es otro efecto más Que le agrego a la óptica Tratando de generar Un estado alterado Para que tú Tengas que rever Y no necesariamente Tengas que tocar La obra Para entender Qué pasa en ella De todas maneras Es como milimétrico Porque tú ves Son exactamente iguales Las líneas Tendrá un efecto Sí, todo tiene una progresión Trabajo mucho Con lo que se llama El número de oro La proporción áurea Hay una matemática Intrínseca En todos los espacios Yo la busco Específicamente Para poder generar Ese tipo de Defectos Defectos Cuando los estamos mirando Realmente es maravilloso Lo conversábamos Con Beatriz Hoy fuera de cámara Antes de conversar con vos ¿Qué te inspira? En realidad soy Casi científico En este tipo de trabajo ¿No? Hacia ahí Me inspira La búsqueda De los efectos ¿No? Es lo que más me interesa El tema De que la gente Se transporte A través De la obra La obra figurativa Te lleva A la vida diaria ¿No? Son como ventanas Al exterior Trato de que Mi obra geométrica Sea Hacia el interior ¿No? Que sean ventanas Hacia uno mismo Que te haga pensar Que te haga buscar Tratar de entender Las sensaciones Que te produce Y a su vez Y a su vez La idea De transportarte A ese mundo Que se mueve Pero que en realidad Es un 2D Y por qué Por qué acercarte A expresiones artísticas Desde la matemática Más pura Porque en definitiva Que un artista Diga Bueno yo en realidad Más que un boceto Hago cuentas Eso es algo Realmente Sí Que se llama la atención Difícil de escuchar Supongo que tiene que ver Con mi naturaleza Ordenada ¿No? Y de estructuras Pero además Como casi todos los artistas Empecé pintando Figuración Claro Hiperrealismo Inclusive Este Pero en un momento Haciendo Preparando mi primera muestra En Buenos Aires Decidí hacer un cambio De obra Pintaba Músicos de jazz Enolio En esa época Porque en las galerías No le interesaba Mi geometría Entonces Con lo que conseguí Mi primera muestra Fue con esa serie De músicos de jazz Pintados Hiperrealistas En ese momento Dejé de sentir La inspiración Las ganas De trabajar Entonces Ahí apareció Otro tipo de trabajo Que también es técnico Pero que genera volúmenes Y me sirve Para hacer fachadas De edificios La puerta de la ciudadela De ahí nació Una pseudo figuración Y automáticamente Me dediqué A la geometría Ya no Ya el tema De la figuración Ya no me resultaba Interesante Porque la investigación Ya dejó de interesarme Me resultó Mucho más interesante La búsqueda De los espacios Biosaurios En una tela Pero igual hay una preparación Previa de eso ¿No? O sea Sí Lo que les decía El tema de la matemática Pero digamos Tú fuiste a una escuela A aprender No Te quiero decir O fue una cosa Bueno Que te salió Realmente No En realidad Te vino Te vino la pintura La pintura Estaba más natural Por eso es que Automáticamente Empecé a pintar Y no necesité Ir a tomar clases De pintura Lo cual me liberó Claro También hacer lo que Se me diera la gana Y bueno Esto es lo que Se me da la gana Y por eso también Ahora te vemos Las mejores vidrieras De Montevideo Ah sí Porque son las mejores Vidrieras de Montevideo Sin lugar a dudas Yo decía Sí Recién Estoy muy contento Con el trabajo Es un trabajo Que yo previamente Hacía en Buenos Aires Era vidrierista También Que acá lo hago Solamente Para Para una marca Para esta marca Te permite La podemos decir La marca ¿Sabes por qué? Porque a mí me parece Que una marca Que apuesta a un artista Como forma de Imagen Imagen Pero además De comunicación Con el futuro consumidor O con los vecinos Que pasan Sí, sí Que se ven atraídos Me parece que es digna De Sí Bueno la marca Es Benson Antoma Es una casa de ropa De hombre Que además Tiene un artista El dueño Es artista plástico Claro El dueño Es artista plástico El gerente Es artista plástico Y el vidrierista Es artista plástico O sea que se unieron Los artistas plásticos Pero la marca No y además Hay todo un grupo De productos Chicas, jóvenes Que equilibran Las ideas Esto es Un proceso De muchos Las vidrieras anteriores Que eran unos patitos En bolsas Con agua Están flotando Sí, impresionante Esa hace dos años Que la tenemos Planificada Claro, preparada A ver cuándo entra Y así tenemos Varias ideas En producción Estamos mirando Mientras que estamos conversando Estamos mostrando También fotos De las vidrieras Muchas veces Lo que utilizamos En las vidrieras No existe en el país Como es normal En una plaza tan chiquita Entonces se importan Los patitos Se trajeron Hace unos Un par de vidrieras Atrás Hicimos unas de helados De helados Sí, las de helados Bueno, también hiciste con té También hicimos Ah, la de helados Esa fue maravillosa Esa fue maravillosa Esa fue maravillosa Sí, hay una mezcla ¿No? De sintético Y de orgánico Claro En el proceso de trabajo Y bueno Siempre lo prioritario Es la instalación artística Sobre la vidriera Si no se ve el producto A veces no es importante Decime ¿Y qué resultados Tuvo la marca Después de hacer esa apuesta? ¿No? Porque sin lugar a dudas Era una marca Nueva En el mercado Sí, sí Cuando en realidad Se impone A través de las vidrieras Sin lugar a dudas Sí, bueno Independientemente De la excelente No, pero digo Claro Lo que tú veías Sí, pero lo recordás La marca la asociabas Con la vidriera Era la vidriera Y después lo asociabas Con la marca Entonces tiene que haber tenido Resultados muy buenos El trabajo Es la vidriera Ha ganado premios Claro La vidriera en los shoppings Ha ganado premios Yo las veo por la calle Sarandí Ahora son nuevas Estamos nuevos Ahí en Sarandí También estamos en Carrasco Este Sí Son de esas vidrieras Que la gente Va y se para adelante Sí, sin duda Los chicos que trabajan En el local De Ciudad Vieja Me dicen Está justo frente Al registro civil Al registro Claro Los que se casan Vienen y se paran En la vidriera Claro Esa es la diferencia Que hacen las vidrieras Se preparan No es reciclar Es pensar En el mundo Es así La vidriera Bueno, me gusta muchísimo Entrar, mirar los locales Ver cómo están A mí me parece una falta De respeto Por ejemplo Cuando vos entrás A locales Donde toda la ropa Está bajada De un contenedor Puesta en una En una percha Toda arrugada Y te lo venden Como Es una falta De respeto Al consumidor Y en un país Donde todavía Todos los movimientos De consumidores Deben tener Un poquito más de fuerza Las marcas Que precisamente Cuidan todos los detalles Yo digo Deben tener Una suerte De adhesión Del consumidor Precisamente Porque valoramos Todo ese equipo Que en realidad Se junta Para ofrecerle Lo mejor Y los colegas Y los colegas Yo estoy haciendo Las vidrieras En los shoppings Por ejemplo Que es donde Hay más movimiento De público En ese momento Y los colegas Ves que vienen Y se paran Y algunos te dicen Pues ah vos Se nota mucho La diferencia ¿Y solo inversión? No Bueno Hay un montón De cabezas Hay un montón De cabezas No solo de inversión Y la libertad La libertad Como decías hoy La libertad Carlos Muchas gracias Por decir Tengo que cortar Perdón Seguiría Hablando Un montón Contanos Las obras En que galerías Podemos encontrarlas Acá en Montevideo En el interior Sí Bueno Trabajo Con Guerra En Punta del Este En Montevideo También trabajo Con Guerra Con la Ciudadela De Sarandí Con Diana Saravia Y también trabajo Con MB Que es la galería De Fito En Carrasco Bueno Perfecto Bueno Cualquier cosa Además Nosotros tenemos El contacto De Carlos Así que se lo podemos Brindar cuando gusten Muchas gracias Por visitarnos Y nosotros Bueno Ya nos vamos La segunda nota Nosotros ya nos vamos Como siempre Diciéndole al director Del canal Que no nos alcanza El tiempo Y que vamos A tener que ver Porque el diseño Nacional Viene creciendo Y este es el único Programa Donde exclusivamente Tiene su espacio Así que nos estamos viendo Sí Ya viene María Enseguida Bueno Para mí es un placer enorme Recibir a Susana Bernic Primero porque Además de ser una invitada Especial del día de hoy Es una persona A quien quiero muchísimo Para mí es como una amiga Tuve la oportunidad De trabajar con ella Hace varios años En una preciosa revista Que sacaba Y que bueno Ahí nos Nos hicimos como más amigas Y desde ahí Bueno Seguí cada uno De sus pasos Susana ¿Cómo andás? Excelente Contentísima De estar acá Bueno Vamos a aclarar Somos amigas Somos amigas Claro ¿Cómo más o menos amigas? No, no, no Somos amigas Quería aclarar Que también habíamos tenido Una etapa de trabajar juntas Y bueno A partir de ahí Es como que afianzamos Nuestra relación Para mí es un placer Para mí es un placer Porque siempre miro Este programa Es verdad Me parece excelente Me gusta todo lo que es creativo Así que ahí estoy al firme Me encanta Bueno Susana no necesita Mucha presentación La gente ya sabe Tiene una trayectoria Como diseñadora En nuestro país De más de 35 años Pero el otro día Cuando me llamó Y me contó En qué estaba De hecho yo lo compartí En mis redes sociales Puse una frase Que es que Lo que admiro de ella Es que se vive reinventando Dejó Cuando llegó un momento En tu vida Que dijiste Hasta aquí llegué Con el diseño Susana Y mucha gente decía No Susana No dejes ahora De diseñar Y ella bueno Cuando estaba En la cúspide Dijo Acá me planto Pero no se queda en la casa Siempre está buscando Qué hacer Primero sacó una revista Y le apasionaba Ahora está haciendo algo Que bien decís Que te llena completamente Susana Que es como una Es coaching de imagen Justamente Bueno yo creo que es Una necesidad mía Personal De ir reciclándome Y ir creciendo También como persona Porque a veces Cuando te metés En una profesión Te quedás muy encasillada Ahí Y no Hasta no tenés tiempo Para ver otras cosas Y el hecho De haberme retirado Este En su momento Esto me dio Posibilidades De ver otro mundo Y otras cosas Y aparte que Con la experiencia Que yo Había ganado En tantos años En la moda Imagínate que Sentí la necesidad De transmitir Todo eso Y De repente Puede Puede parecer Muy diferente La moda Al coaching De imagen Pero sin embargo Están muy entrelazados Y si querés Te lo cuento Un poquito Contámelo Susana En la experiencia Que yo tenía Diseñando moda Yo veía Que a veces Había Había Situaciones De las cuales Yo no podía avanzar Porque trabajaba Con gente Que de repente Este Su interior No transmitía Todo lo que yo Quería lograr En el exterior ¿Verdad? O sea Era una cosa En conjunto Falta de autoestima De no saber Qué hacer De inseguridades Y Todo eso Me hizo pensar En un momento Me gustaría Que estuvieran Lindas por fuera Pero lindas por dentro Porque todo lo que uno Tiene adentro Se transmite Absolutamente Y así También Ya te dije Por un crecimiento personal Fue que me acerqué Al coaching Y dije Coaching De imagen Porque Qué mejor Que tantos años Trabajando con la imagen Bueno A aplicarlo A esto A mí me encantó Cuando charlábamos Con Susana Porque decíamos Qué importante Que es eso A veces Podés tener Una prenda Que es tendencia Que es última moda Y de repente Hablando en criollo La persona No la sabe llevar O no la sabe lucir Y a veces Ves a otra Capaz que más sencilla A veces con un jean Una remera Así nomás Con un look Bien casual Y sin embargo Decís Qué personalidad Que tienes Esa persona O qué estilo O cómo lo lleva Y de repente Está súper sencilla Y eso es un poco Lo que vos decías Una persona Que transmite seguridad Una persona Con buena autoestima Y eso es lo que está bueno También de lo que ofrece Susana Porque hoy Asesores de imágenes Quizás hay muchos Pero que también Traten de potenciar Otras herramientas Interiores de la persona No es tan común Bueno yo te voy a aclarar Hay una diferencia Entre coaching de imagen Y asesor Sin duda Obvio La diferencia es Que un coaching de imagen Empieza a trabajar Con el interior De la persona Para sacar Lo mejor Que tiene adentro Para derribar muros Que de repente Tiene Muros O ideas De su propia imagen Y a través de eso Bueno vamos saliendo Al exterior Y ahí si Cuando la persona Está empoderada Y cuando su autoestima Está bien puesta Ahí si podemos Trabajar con la imagen Exterior Me parece excelente Esa es la diferencia El asesor de imagen Trabaja solamente Diciéndote Que es tendencia Y que va para tu cuerpo Pero Yo Realmente Lo que me da Mucha satisfacción En ver Los logros Los cambios Que se notan Y se notan Muy rápidamente Que divino Bueno Les contamos a la gente Que en realidad Susana Acaba de hacer Hace unas semanas Su primer taller Es cierto De coaching de imagen Lo hiciste con ¿Cómo se llama tu compañera? Con Mabel Aguilar Que es una coach Que ya tiene Bastante experiencia Y este Bueno El taller Lo llamamos El poder De la imagen Porque Dije ¿Cómo le ponemos? Bueno Pienso que la imagen Tiene un poder Muy importante La imagen Te abre puertas Y te cierra puertas Y que Si vos das Una mala imagen La primera No hay una segunda Oportunidad Para una primera Mala impresión O sea Hay que impactar De entrada En la primera En la primera Y estamos En un mundo De imagen Donde la imagen Cuenta Pero bueno Entonces como les contaba Ese fue el primer taller Que se hizo hace unas semanas Igual en el 2019 La idea obviamente Susana es Estamos preparando Talleres Justamente Para Para mejorar Todo lo que tenga Que ver con la imagen Y este Que a partir de marzo Ya los vamos a alargar Buenísimo Si alguien quiere hacer Alguno más personalizado Por ejemplo Individual Hay posibilidades Bueno justamente Si en eso estoy trabajando Este Con Con Personas Individualmente Más allá Que en los talleres Bueno Este Trabajamos Ya con Con más cantidad De personas Perfecto Más allá de algunas imágenes Que ustedes fueron viendo De lo que fue El primer taller Que dio Susana También Se me echaron Algunas Susana No podíamos Como sos mujer De moda También Estuvimos viendo Algunas imágenes Que tenías En tu Facebook En el de Moda y coaching Y bueno Vimos que también Tiraste algunos piques Como de tendencias Que se vienen Como las rayas Y algunas camisas También Que es lo que íbamos También viendo En imágenes Cortito nada más Algo de tendencia De colores O de alguna prenda Que no pueda faltar Te cuento que en el taller Tratamos también Colorimetría Y también Morfología Que es muy importante Para lograr Un buen resultado Este Y bueno De lo que hablás Sobre las tendencias Si hablé De De las rayas De Que se vienen Como furor En todo En todos los lugares En las faldas En los pantalones En el mucho El tipo Gemis Así como Exacto Como estoy usando yo En rayas También los lunares O sea Las tendencias Y mucho Los colores lisos Y los colores vibrantes Y los colores vibrantes Como ese verde tuyo O como este rojo tuyo Estamos muy vibrantes Las dos Este Y también está La parte de los pasteles La parte calma Porque los pasteles Te traen la calma Y es necesario Mucho color vibrante También la calma Con un pastel Un celeste pastel Un rosa Está bueno eso Porque también los colores Comunican Susana Y está bueno Comunican mucho Y está bueno saber En qué ocasiones Los utilizamos Hay veces que como bien decías Está bueno Bajar un poco Yo siempre les digo Si quieren ir A una fiesta Ahora que se vienen Las fiestas Y quieren hacerse notar Ponerse un amarillo O un naranja Me encanta Porque son los colores Que tienen mucha vibración Que son fuertes Y que te van a ver De todos los lados Y aparte que se asocia A algo radiante Al sol Es un color A mí me encanta El amarillo Está muy bueno Susana La gente que se quiera Comunicar con vos A través del Facebook Como decíamos Hay un Facebook especial Susana Bernick Coaching y Moda Perfecto O sea que ahí ya se puede Entrar en contacto contigo Si no cualquier cosa Acá en producción También está el celular De Susana O sea lo que quieran Para comunicarse con ella Tenemos todos los datos Por acá Susana como siempre Un placer charlar Igual El placer es mío Seguimos charloteando Fuera de cámaras Porque casi nos terminó El tiempo Pero en la vida real no Así que Seguimos dándole A la lengua Para ponernos al día Gracias por acompañarnos Susana Un placer 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 Un placer